Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Una recta? No ¿Quién es el complemento ortogonante? El plano xy xy Y luego ¿Cuál era el problema? Esos sumados No... No son R3 Queremos el subespacio, ¿cierto? Entonces estaríamos por la tonelilla Y Pero no es A ver, voy a ver un elemento aquí de R3 O sea, sería en generado por estos dos pero no lo asume A ver, este subespacio y este se intersegan únicamente a C0 ¿En la recta? Sí Ahora, para cualquier elementito que yo tenga aquí siempre va a haber un elemento de esta recta y un elemento de este plano tal que su suma ¿Me voy a llevar aquí? Sí 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 Pero yo les quería dar un ejemplo para reposar Bueno, para... Bueno, para... Para... Este sí se ven en la escuelita y también quería que vieran Ah, sí lo del... el coronario anterior sobre el generado por la base y... el ortogonal de la base y el ortogonal de una que es lo mismo, ¿no? Digamos que esta es la base de... de este subespacio y su complemento todo un alto es el mismo que toda la recta que complementa toda la recta ¿Están de acuerdo? Esta sería... Bueno, la camisa que les puse pero la camisa y toda la recta siguiente Entonces, los complementos de la gente ¿Si lo ven en este disco? A ver, miren... Este elemento de atrás va a ser... va a ser... un elemento de mi base ¿De quién? Es un espacio que es... que es generado por E2 que en este caso es el Fy ¿Están de acuerdo hasta ahí? Ahora, en el dibujo podemos ver el complemento coronal de esa base, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Quién? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues, el plano generado por... de 1 a 3, ¿no? Sí Si El plano está rayado ¿Cierto? Esa es la ley ¿Es el regenerado? Sí Ah, entonces, ¿es el generado por este... ¿Es el generado por estos... ¿Es el generado por estos... ¿Es el vectorcitos? Claro ¿Es el plano? ¿Pero la mano hará una base? Sí Sí del subespacio ¿De este cambio? Entonces, gama o logonal no es igual a... A ver... gama es la base del espacio... Y una base es un computador vectorial Ajá Claro Ajá Y u es un subespacio vectorial no es un computador vectorial No sé Pero esta es la base U es el subespacio vectorial generado por gama Ajá U está generado... por este número Sí Sí, pero es un subespacio no es igual a su base No ¿Es igual al generado? ¿Es igual al generado? Es el que está ahí arriba, ¿no? Es el que... Ahí en gama... Ah, ¿sí? Sí Ah, bueno, ¿quién es su orden normal? No Esto es un espacio, ¿no? No Pero este espacio es el generado, ¿por qué? Por acá 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 Sí ¿Tú le quieres poner corchetes a esto? No Los... 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 No 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 ¿No? No 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 Esa Gracias. El corolario fue probar que el generado por el ortogonal de la base era el ortogonal del espacio. Por eso es lo que estoy usando. Pero ahorita vamos al corolario. Por ortogonal igual a la etiqueta. Bueno, ¿entendieron el dibujo? Lo que queremos hacer ahora es... Ah, sí, probar la proposición. Lo primero que tenemos que probar es... El último ortogonal, el tercero, el tercero. Veamos por qué. Entonces... ¿Cómo es la intersección de estos dos? Es lo que voy a ver. Yo tengo un elemento aquí adentro. Como u está en el complemento... Como x, perdón, está en el complemento ortogonal. Es lo que pasa. Producto oculto... Es 0 para toda el elemento. ¿Cierto? Bueno, es la definición. Que está en el ortogonal. Producto oculto para todo el elemento de EF. Porque es ortogonal a los elementos de EF. ¿Ok? Pero... En particular... ¿Me veis que está en el sujeto? Está en el sujeto. ¿Está en el lugar? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo es nuestro vectorcito de x? 0. Recuerden que esta es la norma cuadrada del vector. Y entonces... X es 0. Así es como se ve esa intersección. ¿Claro? Luego, lo que se dice que quiero lograr es que cualquier elemento de Rn es la suma de un nuevo. Y uno de otro momento. Oye, Yannick. Y... Y... ¿Ahí no es su ortogonal en x por y? ¿Es igual a 0? Para toda... No. Revisen su definición. Tiene que ser ortogonal a los elementos de EF. Por eso se quise conmigo. Por eso ya les va a estar aquí. Por eso ya les va a estar aquí. Es la definición de la palabra de la palabra. Y... 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 Gracias. 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 ¿Ustedes sienten? Estos son vectores, ¿no? Los de gorrito son vectores de fuerza y venta, por lo normal que tengo ahí. Entonces se los están multiplicando por una cosa que es un producto junto, ¿cierto? Que es como un escalar. Entonces esta cosa es una combinación lineal entre elementos de la base venta. ¿Bien? Entonces esta combinación lineal de elementos, pues está caracterizando un vector. ¿De quién? De los espacios. Ajá. De los espacios. ¿Todos de acuerdo? Entonces, claramente, ¿cu es el elemento de ese espacio? El elemento. De los espacios. ¿Y por qué hacemos en el punto de de? Ahorita van a ver. Porque esta cosa, para que se vea como una combinación lineal de elementos de la base. Este es un escalar bien elegido para que podamos hacerla. Ahorita van a ver. Pero entonces, x, el vector x, ¿entendónde está? Le reaño. Ahorita acá, lo que quiero probar es que se va a escribir así. Pero ahí no. Apenas estoy diciendo, bueno, u va a ser este, y luego quién va a ser w, y luego cómo se va a escribir x. ¿Si se ve claramente donde vamos? ¿Si se ve claramente donde vamos? ¿Si se ve claramente donde vamos? ¿Más o menos? Voy aquí. Quiero probar esto. Entonces, ya agarré de mí. Y ya lo vi. Comeré de esto. ¿Está? Suponiendo esta base. Ahora, lo que yo quiero es que la suma sea x, ¿no? Para cualquier xvn. ¿Cómo la voy a hacer? Así. A ver, yo firmo que este vectorcito, llamado de x-1, va a estar en 8 horas. Pruebo esto, y entonces ya tengo lo que quiero. ¿Cierto? Sí. 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 Janina, ¿qué te asegura en esta expresión de u que te vas a deshacer de lo que no necesitas? ¿Si? 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 Pero dicen que venga el desarrollo? ¿Si? 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 No necesariamente, pero eso es lo que nos ha quedado. Te vas a deshacent !! Es que te zam electronica que te vea en un grupo ya del vorte. No necesito. T na 2021. ¿Cuál es lo que siempre? Exacto. No necesito. En la escuela que tiene ello, Sí, ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.